Este martes los funcionarios del Hospital Regional de Concepción despidieron al cuerpo de José Espinosa, el hombre de 61 años que falleció ahogado en Punta de Talca, comuna de Tomé. Cerca de 500 funcionarios del centro asistencial se volcaron a las inmediaciones del recinto a brindarle el último dios a su compañero de labores, quien trabajaba en el área de abastecimiento e insumos del hospital. Cumpliendo con la tradición que data de 1939, cuando un auxiliar de enfermería perdió la vida, y los demás funcionarios salieron a la calle a despedirla. Situación que se repite cada vez que un funcionario pierde la vida. Esta vez no fue la excepción, en especial por la presencia de sus tres hermanos, quienes también trabajan en el recinto asistencial. De su trabajo le encantaba la pesca, era su hobby preferido, le encantaba la fotografía, hacía eventos, siempre estaba ahí, siempre acompañando, era un verdadero amigo de los amigos. Gracias. 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 Gracias.